Quintana Roo contará durante la temporada de huracanes con cerca de un centenar de hoteles que servirán como refugio para más de 16 mil personas. En concreto, serán 94 los establecimientos avalados este año, más del doble que el año pasado cuando se habilitaron 44 hoteles. Esto responde a las actuales circunstancias de alarma sanitaria por la pandemia, explicó Adrián Martínez Ortega, titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil. Hay nuevas reglas actualmente y esto obviamente hace que sea mayor el número para cumplir con los lineamientos sanitarios. Algunos hoteles no están abiertos, pero sabemos que ya están en planes. Es importante señalar que todos los que fungirán como refugios ya están verificados, destacó el funcionario público.